...situación complicada, difícil, y seguimos desde aquí manifestando nuestro apoyo para lo que sea necesario y que podamos ayudar. El teléfono 3088-1670-pegaso.anahuac.mx-radio Nosotros le tenemos preparado un programa muy especial. Miren, por supuesto hablaremos de las noticias importantes de la semana. Pero también en la víspera en vísperas de lo que es el 2 de octubre, platicaremos con el cineasta Jorge Fons, quien por allá en la década de los años 80 dirigió una película que se llama Rojo Amanecer. Más adelante nos enlacaremos con altos funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, para sumarnos a sus esfuerzos de recaudación de fondos y recaudación de ayuda para nuestros hermanos mexicanos damnificados por los meteoros Manuel e Ingrid. Así que, quédense con nosotros, se va a poner interesante. Ya se prepararon su café, ¿sí? ¿Qué le parece? Bueno, no sé. Marifer, como buena deportista, no toma café. Creo que ella toma nada más agüita simple, ya nos dijo que agua simple. David Magallón, un rico moca café, que es su predilecto, y le da un sorbo de esos que invita a todos a tomar un traguito. Y, Laura Flores Reyes, la abogada Lau Flores, ¿qué toma ahora? Un express cortado, porque hay que tener ahorita estado de vigilante. Muy bien, ¿y qué les parece si su servidor, si ustedes no tienen inconveniente, un servidor toma simple y llanamente juguito de naranja? Bueno, pues, sin otro particular, le voy a pedir a Laurita, a Lau Flores, que nos recuerde nuestro teléfono, por favor, y que nos diga la hora, la temperatura. Yo se las adelanto, tenemos en este momento 13 grados centígrados. Hay un sol esplendoroso en la capital de la República Mexicana. Hay unas nubes desgarradas que forman un paisaje hermosísimo, Lau. Sí, la verdad es un paisaje impresionista, y son, pues, alrededor de las 8 o 6 de la mañana, en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Bueno, Laurita, estamos en plena emergencia. Ahora, fíjate lo que son las cosas. Cuando el huracán Paulina azotó al territorio mexicano en 1997, hace 16 años, de las entidades más dañadas fue la de Guerrero. En aquel tiempo, te hablo de 1997, los daños fueron estimados en 80 mil millones de pesos. Y el huracán, el huracán Paulina, no afectó a la gran parte del territorio nacional, como sí ocurrió recientemente con Manuel y con Ingrid. Ahora, 26 estados de la República Mexicana sufrieron en mayor o menor medida el impacto y, por supuesto, también... ¡Gracias!